Pura familia, por eso tantan aplaudidores Muchas gracias, muchas gracias Provérate de ver las cosas que pasan en los clásicos Yo estaba sorprendido de veras un perrito con playera del Atlas Se los juro andaban en el estadio, yo, el estadio lleno y el perro allá de él ¿Y quién lo dejó pasar? No, compró boleto ¿En serio? Andaba el perro, no hombre, la agarraban los del Atlas y ¡guau, guau! Parecían los cinco magníficos dando maromas y brincos y saltos y todo Traía una banderita en la cola así y no hombre, la movía para todos lados Y la agarraban los de las chivas así Y luego la agarraban los del Atlas así Y se paraba de par, y brincaba Y oye, el hijo un cuate estaba poniendo, dije, este perro es aficionado al Atlas Dijo, no hombre, cállate, es el más aficionado del Atlas el perro Dijo, oye, ¿y qué hace cuando pierde el Atlas? Dijo, toda la semana llora Y cuando ganan, dijo, no sé, apenas tengo 11 años de conocerlo Saludos a mis cuates del Atlas, este es un chiste nada más Pero bueno Fíjate cuántas cosas no suceden cuando te cuentas con alguien, ¿no? Llega un amigo con su compadre y su compadre estoy muy contento ¿Por qué, compadre? Fíjate que mi bebé apenas tiene seis meses y ya me dijo Papá, es tú que haces caso, los niños no saben nada Fíjate esto de veras, esto de ser padre es un acto de fe Te la tienes que creer Sí, ríense todo lo que quieran, pero es un acto de fe Si las mujeres saben que son las mamás porque lo parieron, pero uno ¿A poco no te le quedas viendo al chamaco así? Ay, viejo, está igualito No, vieja, este tiene la barba partida, está de nachas, viejo, por eso está así De veras Luego van creciendo los hijos Y van creciendo las necesidades Imagínate, chavo ya Arriba de puber, ¿no? Papá, este, pues dame dinero Dijo, hijo, todos los días me pides dinero Te di el domingo, eres lunes, martes ¿Y sigues pidiendo dinero? Pues sí, necesito dinero Dijo, en la vida hay cosas más importantes que el dinero Pues sí, papá, pero esas cosas no salen contigo si no traes dinero Será el interés ¿Qué es de veras, no? Hablo la crítica entre las muchachas Porque, ¿sabes qué, manita? A mí se me hace que esta chava se casó con este señor por el puro interés ¿Qué? No, hombre, se casó por el capital El interés le vale gorro Es más dinero en capital, ¿o no? Ya cuando vas a echar reja, ¿no? Vas a ver a la novia, imagínate ahí Y llega Pepito y dice el novio Ahí está tu hermano Pepito, ven para acá ¿Qué pasa? Mira Si te vas a dar una vuelta en la bicicleta Te doy 50 pesos No, hombre Si yo te doy 100, pero pues, si me dejas ver Bueno, ya ven cómo es Pepito, la verdad Es que se avienta cada cosa el Pepito Le dice el maestro A ver, a ver, Pepito Dicen que tú eres muy picudo Que eres muy... Que te la sabes de todo A ver si es cierto ¿Cómo taparías dos agujeros con un agujero? Este... ¿Dos agujeros con un agujero? ¿Sí? Híjole No, pues no sé Digo, ahí está Te gané No quedas muy picudo Hijo, mira Esto es un agujero Y tapo dos agujeros Está bien, está bien, está bien Está bien Pepito se va a su casa derrotado Y al día siguiente llega A ver, maestro A ver, maestro ¿Cómo taparía usted? Doce agujeros Con un agujero Doce agujeros Con un agujero A ver, a ver Híjole, me ganaste No sé Mire, va y se compra una flauta Y se la pone allá Donde le platicé Y sí se tapan doce agujeros No tan juntitos, ¿verdad? Pero se pueden tapar Dice que Fue un reportero Un reportero de esos de Televisa Ya ves Hacen periodismo y todo Y fue un pueblo ya perdido En la inmensidad del bosque Y las montañas Llegó con un Un campesino Pues que viene en el pueblo Este Dijo, oiga ¿Puede platicarnos Algunas anécdotas De aquí del pueblo Que hayan sucedido? Algo, no sé Este, algo Interesante Sí, cómo no Claro que sí Y dice, mire Hace como tres años O sea Se nos perdió una cabra Aquí somos muy unidos Todos Nos juntamos Todos los hombres del pueblo Y fuimos a buscarla Nos tardamos Pero cuando la encontramos No, hombre Fue tanta la alegría Que todos los hombres Hicimos Pues el amor con la cabra Pues Perdón Pero creo que eso No podría salir al aire Pero Algo, algo dramático Que haya pasado Ah, sí, cómo no Hace dos años Se perdió una muchacha En el bosque Como somos muy unidos Nos juntamos todos los hombres Y la fuimos a buscar Nos tardamos Y la encontramos Fue tanta la felicidad El día que la encontramos Que todos le hicimos El amor con la muchacha Híjole Oiga Algo verdaderamente trágico Pues hace un año Me perdí yo, ¿verdad? Eso sí es una tragedia, ¿no?